Las nuevas exigencias que hace el órgano de control externo a los funcionarios que tienen la obligación de declarar su patrimonio no robustece el proceso, sino que lo complica, consideró el senador del PRM, Pedro Catrín. La ley de declaración jurada solamente establece dos elementos, la declaración de patrimonio personal y la declaración de los impuestos que uno paga como contribuyente. Similar posición tiene el senador oficialista, Julito Furcal, quien presentó su declaración jurada de patrimonio dentro del plazo establecido por la ley. Han habido algunos elementos nuevos que de alguna manera han posibilitado que se dificulte la preparación del expediente y sobre todo la tramitación, porque la Cámara de Cuentos está solicitando N cantidad de detalles que en los pasados procesos no estaban contenidos. También la diputada de la Fuerza del Pueblo, Seliné Méndez, dijo que esos nuevos requisitos han dificultado el proceso a algunos funcionarios. Por ejemplo, él dijo a alguien en la Cámara que sobre una factura de un aire acondicionado, de una declaración pasada, que todavía no le había permitido pasar su declaración porque le faltaba esa factura. En tanto que el congresista de la oposición, Félix Bautista, considera que debe sufrir cambios la ley sobre declaración jurada de patrimonio. En este momento nosotros estamos introduciendo modificaciones importantes a la ley, porque entendemos que a la ley le faltan garras y pronto tendremos una nueva ley de declaración jurada de patrimonio. El plazo para que los funcionarios depositen la documentación que avala su patrimonio venció el pasado lunes. Según el portal de la Cámara de Cuentas, 13 de 32 senadores a la fecha no han depositado su declaración de patrimonio, entre los que figura el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, Ginette Burrigal, entre otros. Algunos congresistas que sí han cumplido con el depósito de documentos dentro del plazo, como Julito Furcal, figuran entre los que no han hecho su declaración jurada de bienes. Hasta el momento se desconoce el número de legisladores y otros funcionarios que aún están pendientes de presentar su declaración jurada de patrimonio. Ribera Ruñez, Noticias S&N, esta noche.